Mi nombre es Alejandra Torres, yo soy cofundadora de Aurem y directora para Latinoamérica. Nosotros desarrollamos experiencias para mercadeo y las desarrollamos desde Honduras. En Aurem nos especializamos en desarrollar tecnología aplicada a todas las áreas del mercadeo. Creemos que desarrollar las marcas es fundamental en estos días, ya que la publicidad está tan intrínseca en nuestra sociedad que realmente necesitamos nuevas formas de llegar a los usuarios a través de las experiencias. Lo más importante para los publicistas es que estamos en un constante cambio de nuestro mercado. Esto significa que vamos evolucionando a nuevas formas de llegar a los usuarios. Los usuarios se hacen más exigentes, por lo tanto la forma de llegar a ellos es mediante sus emociones. Llegar a ese nivel permitirá que no hagamos publicidad, sino que les demos experiencias con la marca que en algún momento sean más atractivos para ellos. Esta semana en Advertising Week realmente ha sido muy maravillosa para nosotros. Venimos de un país en Centroamérica, algo pequeño, sin embargo maravilloso y precioso. Y estar aquí nos ha permitido ver mucho más allá, compartir con muchas personas, con mucha sabiduría, con mucha experiencia. Eso nos hace creer mucho más allá todo lo que estamos haciendo y nos da la fortaleza de seguir emprendiendo con nuestros proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!